Esto es otro capítulo más de la calle Esas ganas de vencer, esas ganas de volar Siempre las tuvo en su ser, solo quiso valorar La vida que se los dio, por eso salió a ganar De las derrotas aprendió y se pudo superar Esas ganas de vencer, esas ganas de volar Siempre las tuvo en su ser, solo quiso valorar La vida que se los dio, por eso salió a ganar De las derrotas aprendió y se pudo superar Porque a pesar de todo, él se levanta con empeño Sabe que sus decisiones son la estructura de sus sueños Siempre anda con un compañero, se llama Jesucristo Dándole un amor sincero, para cuidar a su familia Sacándole agua a cero, cuando llora las heridas Y lo transforma en un guerrero cuando llegan las caídas Para él no existe vida que no merezca la vida Así que dale arriba, si tienes una meta vamos y queda Sé perseverante, esa es la iniciativa De una nueva salida, de ver las cosas de una forma constructiva Otra perspectiva, otra oportunidad de vida Esas fueron las palabras enviadas por su padre Las que hacían que siguiera Cuando habitaba el hambre, cuando era rechazado Cuando no llegaba nadie, siempre estuvo ese ángel Reguardándolo en su valle, no emplazando amistades Dando luz a sus detalles, eso quitaba su miedo Y llenaba el vacío que dejaba la secuela De haber estado en la calle y de todo lo vivido Esas ganas de vencer, esas ganas de volar Siempre las tuvo en su ser, solo quiso valorar La vida que se los dio, por eso salió a ganar De las derrotas aprendió y se pudo superar Esas ganas de vencer, esas ganas de volar Siempre las tuvo en su ser, solo quiso valorar La vida que se los dio, por eso salió a ganar De las derrotas aprendió y se pudo superar Nunca dejó de soñar, nunca se echó para atrás Siempre había una señal que lo hacía volar Supo que era capaz, después de meter cansa Nadie lo pudo parar, en sus ganas de ganar Dejó sus puntos claros y eso era superarse Hizo un pacto con el mismo que decía no fallarse Pararse, de cada tropiezo sin alcance De malos pensamientos para no quedar en trance Esos fueron los balances, para crear los avances Se hace aún más fuerte, eso es aprendizaje Quiso pintar su paisaje de color y lindas frases El amor de su familia, eso a él lo satisface Es el apoyo más clave, para poder mejorarse Y seguir dando los pasos, como si fuera un gigante Para él no hay fracasos, suele pararse al instante Ver que del poder, es querer Ver tus metas florecer Siempre hay un nuevo amanecer Y se levanta día a día en búsqueda de vencer Eso lo hace un ganador, es un gladiador De mil batallas, es un vencedor Ya, porque todos tenemos ese vencedor Dentro del corazón, jamás te eche a morir hermano No bajes los brazos, sal adelante Esas ganas de vencer, esas ganas de volar Siempre las tuvo en su ser, solo quiso valorar La vida que se los dio, por eso salió a ganar De las derrotas aprendió, y se pudo superar Y se pudo superar Sí, se pudo superar Como todos podemos, siempre hay una oportunidad Nunca dejo de soñar Esas ganas de vencer